La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, soy Ara y esto es Banquito de Metal. Pasado sábado 3 de agosto, Alex Calavera, vocalista de la banda argentina de reggae rock Tu Calavera, dio un concierto en Zacatecas, en formato Sound System. Acompañado de DJ Bongo de Aguascalientes, Alex, quien se presentó así debido a que el resto de sus compañeros no pudo asistir, dio un repaso por los cinco discos que tiene en su haber Tu Calavera, cantando piezas como Revolución, No Estoy Solo y Nací. En algunas de las cuales lo acompañó Lion Mósfera, una de las agrupaciones zacatecanas con las que compartió escenario esa noche. La otra fue Tropicornio. Antes, afuera del bar donde se presentó el Amsterdam Spot, me otorgó una entrevista en la que me comentó que su decisión por tocar reggae se desvió a que este género fue el que lo tranquilizó y le llegó al corazón. Aunque en su cabeza y su corazón tienen un populer de música de todo, debido a que nació en un barrio de cumbia villera. Lo primero del reggae que escuchó Alex, originario de Mendoza, Argentina, donde nació también Tu Calavera, fue Bob Marley, Peter Tosh y Black Uhuru. Y a partir de entonces comenzó a investigar este estilo musical y a tocar percusión. Tu Calavera, cuyo ritmo jamaiquino es uno de sus principales atractivos, posee en sus líricas vivencias cotidianas y dentro de estas historias, que son de barrio, hay buenas y malas anécdotas, como en palabras de Alex, las hay no solo en Mendoza y su país, sino en todas partes. Tu Calavera debe su nombre a un juego de palabras y su mensaje es la igualdad de oportunidades, la libertad de pensamiento, además de ser de tipo combativo y estar en contra de cualquier tipo de violencia. Respecto a los problemas sociales que aborda, radica en que este proyecto va más allá de la música, pues es hacedor cultural en Mendoza, es decir, hace cosas con la gente del barrio sin ningún tipo de apoyo político. Provee de talleres de percusión y danza, sobre todo en los barrios marginales, donde dijo Alex, un niño de 7 u 8 años ya fuma porro, está inhalando pegamento o tiene un cañón. En este compromiso con el barrio sostuvo que el arte es su vida. Esta agrupación nació el 9 de noviembre de 2003 y ha recorrido la mayor parte de su país, además de Chile, Bolivia y México. Ante su próximo 16 aniversario, la banda completa realizó una gira por México el abril pasado, a la cual ahora le siguió otro tour por México y Centroamérica, la cual inició en Zacatecas y en la que solo se presenta Alex. Esta gira se denomina Derrumbando Fronteras. Alex mencionó que a lo largo de estos 16 años lo que ha percibido es que en el arte siempre habrá problemas para progresar, en especial por los gobiernos fascistas. Sin embargo, la persistencia y la pasión son los que dan frutos. Erregó que hay que aprovechar todo lo que venga y sentirlo con el corazón, porque lo vivido, lo recorrido y las culturas son lo que nos llevamos. Alex consideró que la crisis económica y la violencia van de la mano y que en cuanto a México se ha topado con gente buena. Añadió que la violencia está en todas partes. Actualmente Tu Calavera está en proceso de preproducción de su sexto material, el cual será grabado este año en Argentina a fin de publicarlo en 2020. Este se conformará de entre 8 y 10 canciones, además de que también será grabado en formato song system por Alex, mismo que incluirá un poco más de cumbia, de reggae y un poco de dancehall. Este último enfatizó Alex, un género que muchos creen que es reggaetón, pero que no lo es, pues él afirma no denigrar a la mujer, sino respetarla. Por último, Alex anunció que en octubre saldrán a la luz dos videos que harán en Irapuato y Aguascalientes. ¿Cómo está la gente de Zacatecas? ¡Salud! A toda la gente de Banquito de Metal. Acá Alex Calavera de Mendoza, Argentina. Tu colaborador Reggae Rocker. Bueno, agradecido por estar acá un ratito en Napster. Y bueno, nos vamos conociendo de a poco, de boca en boca. ¡Salud gente! ¡Salud! Soy Ara y esto fue Banquito de Metal. Y ahora, así lo hemos contestado en el día. ¡Gracias!